¡Aaaaaaah! Osea vamos a... ¿Qué haces güey? A remojarme No, 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 ya Isabel porque cada vez que me volteo arruinas el platillo A ver, a ver, a ver Ya tiene suficiente Esto no puede salir Ya, que le echó a las... Ya, ya Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara ¿Listo amigo? Esto es... ¡Bienvenidos a esta emisión de Ñam, Ñam Extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar! Hoy traemos la edición cocinada navideña familiar, pero con competencia. Así es, viene mi mamá, una persona ya retirada de la cocina, como bien lo habrán visto en otros episodios, pero que si bien sigue teniendo los dotes para ser una verdadera jueza sobre cómo se debe cocinar una serie de platillos navideños. El día de hoy la cosa se parte así, van a ser dos equipos conformados por un sorteo. Habrá equipo azul como en Masterchef y equipo rojo como en Masterchef. Vamos a hacer dos platillos, una tuna en la Vizcaína y después tenemos un gran clásico de mi mamá, el pollo en cacahuatado. ¿Sacado de dónde? Pues del mismísimo recetario Magui. El pollo en cacahuatado lo escogí porque es un pollo que es muy fácil de hacer. Se presta mucho para, sobre todo, o sea, el pollo tiene que ir a fuerza sazonado en salsa Cross and Blackwell. Y esa marinada le da un sabor muy especial al pollo. Como bien lo dice Chávez, ese recetario es lo máximo, es la pura buena onda. Así que dividiremos los equipos, pero antes, y primero que nada, la seguridad. Yo no voy a exponer a mi jefecita a ponerme a cocinar. Con Josueci, con Carla Camacho, con Isabel Fernández, más la producción, no, 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 nada de eso. Primero vámonos a esta hermosa secuencia llamada Pruebas de COVID. Tip en casa, vean a los ojos al doctor, así lo van a sacar de pedo. Todo el mundo le hace, yo lo veo a los ojos para que sienta mi dolor. Como naranja mecánica, así. ¿Algunas cosas de preferencia? ¡Ay, detente! Aquí, mira. No, no es cierto. Este, no, échale. ¡Sorpréndeme! ¡Stop it, stop it! ¡Please! ¡I beg you! ¡Ay, hijo de la! ¡Ay, güey! Esta es la prueba número dos que me voy a realizar. Muchas gracias, Ricardo, por invitárnoslas. Sobre tu experiencia, ¿cuál crees que es como la mejor manera de afrontar este... ¿Dolor? ¿El de la vida o el de la nariz? El de la nariz. El de la nariz, pues nada, aguantando vara, pensando en cosas bonitas y diciendo... Y un poquito, güey, peda. La peda ayuda a que no arda tanto la nariz. ¿Voy a entrar? ¡Ya salte, güey! ¡Ay! No me depilé la nariz. Tengo muchos pelitos, ¿no hay problema en eso? Oye, ¿cuántas pruebas te han hecho? ¿Por la nariz? La primera. ¿Y por dónde no te han hecho pruebas? También es la primera de todas mis pruebas. Pero pues yo, según yo, estoy bien, estoy limpio. Confío en mi gente. ¡Tres! ¡Ay, tu rostro me recordó a mi padre! ¿En cuánto tiempo me pone eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, el fresón, eh! Con puntitos. Plata de caducidad, totalmente saliada. No leí la fecha de caducidad, la verdad, pero confío en ti. ¿Tienes inflamada? ¡A la ver! ¡Ay, ya me echó el gel en el ojo, güey! ¿Por qué tenías la mano? Actitud positiva, resultados negativos. Les presento a lo que yo pienso que es la futura comedia de este país. Es gente que quiero y admiro muchísimo. Por favor, den la bienvenida a Isabel Fernández, a la Carla Camacho y al mismísimo Josuezi, y que todos son un relajo. ¡Qué mal, loco! Vámonos, ahora sí, después de esto, con la seguridad y la prueba de Chávez. ¿Tienes alguna apuesta de que alguien aquí va a salir positivo? No, no quiero apostar a eso. Quiero apostar a que todos salgan negativos, que diga. ¿Qué ha pasado? Que a nadie le dé, que a nadie le dé. ¿Voy a salir? ¿Cuatro? Me lo estaba aguantando. ¿Pero qué te aguantaste? El estornudo, porque me estaba dando mientras lo tenía la madrola esa adentro. ¿La qué? Madrola. ¿Qué es una madrola? La madre esa. ¡Ay, no manches! Ok. ¡Todo es negativo! Receta económica. Fueron 400 trozos de super, incluidas las chelitas que nos estamos echando mientras cocinamos. Todo con medida. Es uno y uno. Va a salir primero uno azul. Venga, Chávez. Luego va a salir uno rojo. Correr. Luego azul. Y luego rojo. Ok. Con cualquiera de los tres puede hacer un buen equipo. Se puede armar. Con Isbel vamos a hacer equipo. Las dos sabemos cocinar. Con Josueci trae propuesta. Y con Richie, pues, siempre pide uberitos. Es lo único que puedo decir de Richie. Me convendría que Carla me toque, porque sabe cocinar. También Isabel sabe cocinar. Escuché. Richie creo que no sabe cocinar. Yo tampoco, pero yo soy buen pinche. Me considero buen pinche, la verdad. El equipo azul es Ricardo. Richie, entra equipo azul. Exacto. Exacto, qué ilusión. ¿Dónde se lo metieron? ¿Quién va a ser mi enemigo? Carla. Carla de equipo rojo. El chido de Masterchef es el rojo, ¿no? Es sabido, es sabido. Ya ganamos. Isabel. ¡Es Asoseno! Sentimientos mezclados al enterarme que Ricardo era parte de mi equipo, porque dije, puede ser que haya cierta ventaja, porque la juez es su mamá. Entonces dije, pues, chéganos. Increíble. O sea, creo que podemos fluir, traemos aquí mentalidad buena, se puede armar, estar travieso. Contento, la verdad, porque sabe cocinar. Yo soy buen pinche, entonces, ¿qué más queremos? Yo ahí corto, yo lo que ella me diga, yo lo hago. Bueno, me tocó Isabel, dice que cocina, voy a confiar completamente en ella. Y, pues, tenemos como tonos de voces similares, veo que se iba bien con mi mamá, como Sanap, Sanap. Entonces, estoy contento y vamos a dar el ciento por ciento. El equipo de la neurosis, los más locos. ¡Órale, locos! Imagínense el sabor de su comida, perras. ¡Guau! El mío sigue sin despegar, Jesucristo, a ver. Ya lo estoy logrando. Es una buena señal. Equipo, no se puede ni despegar el papelito. ¿Cómo va a ser una lata de comida, Carleta? Nuestro objetivo no es despegar estampas, es cocinar, ver. ¡Ah! ¡Mienes fuerte, Carleta! ¡Mienes fuerte, Carleta! ¡Mienes fuerte! ¡Mienes fuerte! ¡Mienes fuerte! ¡Mienes fuerte! Bueno, pues, con un editorial sobre la importancia de preparar la cena navideña. La tradición de la cena de Navidad en el hogar se realiza para conmemorar el nacimiento de Niñito Jesús. Muchos países alrededor del mundo se han sincronizado para celebrar la noche buena. O, maybe, solo se coordinaron para encontrar un pretexto con el cual pueden embutirse media hora de comida. No es cierto, es bromi, cerdito navideño. Esta deliciosa tradición se trata de que sea una cena especial, distinta a la de todos los días, llena de pavo, bacalao, atún a la miscaína. Pero, ¡qué delicia! Antes de darse todas estas delicias, algunas familias acostumbran a hacerse la cena reunirse junto al nacimiento y para realizar la ceremonia de arrullar y acostar al Niño Dios. ¡Oh! Disfruta de estas fechas, gordito. Bueno, lo que tienen que hacer ustedes es marinar el pollo con la salsa Cross and Blackwell. Lo dejan marinando para que vaya tomando ese sabor. Este jitomate lo van a partir en cuanterones y este también en cuarterones. ¿Qué son cuarterones? Como en cuatro. Como limón de taquería. Como limón de taquería. Un poco de salsa Maggi lleva también en la marinada para darle sabor y para darle ese toque mágico. Con este consomate le vamos a dar más color también al encacahuatado y después vamos a hacer un atún a la viscaína con atún, obvio. ¿Qué zorras es atún a la viscaína? Eso fue lo primero que pensé. ¿Cómo a la viscaína? ¿Cómo es esto? Esa fue mi pregunta. ¿Qué es a la viscaína? Nunca he hecho atún a la viscaína, la verdad. Nunca he cocinado casi nada. O sea, he cocinado muy poco, como huevito con jamón y así, pero atún a la viscaína nada, la verdad. Yo creo que el reto mayor para estos dos platillos es ir con las cantidades correctas y sazonar con consomate. Sobre todo en el pollo encacahuatado me parece que es crucial sazonar con consomate. Pónganse atentos en lo que estén haciendo y que gane el mejor. ¡Ay, me va a ganar a Chef Betty! ¡Oye, gracias! ¡Vamos a ganar a Chef Betty! ¡Pues vamos a cocinar! ¡Órale, estamos listos! ¡Vamos a darle ato! Oye, pero lean la receta del atún porque yo no la tengo. Ah, no te preocupes, ahorita del recetario Maggi que se encuentra en el link de la descripción. Vamos a sacar esa receta y solo la vamos a usar nosotras. Luego se las paso mañana. ¡Uy, lechamos! A ver si... Se las paso mañana. A ver, aceituna. Yo voy a cortar el chile güero, que con uno está bien, ¿no? Que a veces el chile hace daño, ¿no? Acaba a futuros, como en un embarazo. Entonces... Tú eras mesera y ahora haces comedia. ¿Cómo fue ese brinco? Y ahora, comedia, pues... Muy bonito. Porque todavía... Ahora voy al lugar donde llevaba chelas como talento. Y es una... Y ahora vas a vivir, ¿me acuerdo qué? Es una... Yo iba a dar show y llegaba la Carla. ¿Cuántas chelas quieres? ¿Te quieres subir al escenario? ¿Cuántas chelas quieres? Y ahora llega y dice... ¿Cuánto me ha hecho güey? Exacto. El sueño, ¿no? Y trae una playita de undercover, que su logo es una flor. Y Carlitos se acercó y me dijo... Oye, bro, ¿por qué traes una playera de mazapán de la rosa? Seguramente carísima, ¿no? Le rompí el sueño de su moda cara. Isabel, tú vienes de una familia de derecha conservadora de Querétaro. ¿Qué se siente ser la versión más rebelde de lo que he visto últimamente? Agradecida. Agradecida de salirme... ¿Cómo superas eso? ¿Cómo le haces para superar ese proceso? Pues, ¿no te ha pasado? No sé cómo sean tus stand-up, tus papás. Pero uno tiene que buscar su identidad, ¿no? Y decir, papás, pues, sorry, gracias por su educación. Pero me va a... Pero la comedia es primero. Pero la comedia es primero. O sea, no, pero así fue. Fue como, pues, esto es lo que me gusta. Y sí tuve que hablar con ellos. Acabé en el coche con mi mamá y yo... Mamá, creo que voy a hacer stand-up, mi mamá. Pero, ¿cómo? Prenó el coche, acá hay que... Pero esas mujeres son muy corrientes, hija. Y yo, ¿cómo le explico que yo soy esa mujer corriente a mi mamá? Y yo, bueno, mamá, dame chance. O sea, no le dije dame chance. Pero como, bueno, mamá, ¿por qué estará mal hacer comedia? O sea, mamá, para... Y la tuve que educar un poco. A ver, ¿neta me vas a juzgar por pararme a hacer chistes? Y ya son mi público número uno. Me encanta ese chiste de Lano. La de Esperanza que dice sonar y es parte del show. No, hombre, eso siempre me lo decía tu papá. Sí, tienes toda la razón. Como que ya... Se nos está arrebatando, equipo. ¡Órale, güey! ¡Vamos a darle la tira! ¡Guácala! Equipo Rojo, juez, yo tomaría eso en cuenta. El Equipo Rojo le está tosiendo la comida. ¿Qué onda con eso? No tenemos COVID, no hay nada. Cámara con la eruviel de Masterchef de esta edición. Esto sí, tosele, Carla. Voy a ver a cómo van estos muchachos con sus guisos. A ver, ¿con qué me encuentro por aquí? Estamos agregando el toque. Oye, vi que un perro vino y vomitó en ese sartén. Oye, bro, competencia sana, güey. Oye, vino que un perro masticó aceitunas y las escupió en tu sartén. Carla es una porquería de compañera. Estoy muy contento de que no me haya tocado. No deja de irse, no deja de distraerse. Me parece que es la más pequeña de todos. Entonces, como que no tiene idea bien a qué vino. De hecho, no sé a qué vino. ¿Huele rico? Ah, échate el olorecito por acá. ¿Te ayudamos? ¿Qué onda? Huele muy rico. Una prueba más de que todos estamos sanos porque a todos nos huele. Sin alburar a nadie, a todos nos huele. Josuezi, te entrevisté sobre esto en Neurosis y Ánimo y es el episodio disponible. Ahí vamos a dejar el link en la descripción. Pero eres una persona que en TikTok vive del insulto de la gente que no entiende tu comedia. ¿De dónde surge mi respeto para el sheriff Nike? Ahora traes el caballero. Ahora traigo lo de Nike. Ahora ya no es Supreme, ahora todo es Nike. Pues porque los insultos se habían acabado. Ya me estaba queriendo la gente. Y era como, necesito que me sigan insultando, bro. Eso me alimenta a seguir haciendo cosas. Que piensen que lo que estoy haciendo es de verdad. Y que soy una persona de verdad. Eso me motiva a preparar esta tuna a la bizcaína muy buena. Estamos por montar, chef. Algo nos vamos a armar acá. Necesitamos unos... A ver, ya sé qué vamos a hacer. No, este otro chile. La cagué. Pero bueno, aquí tenemos chile para rato, chavos. Y no hablo de Richie. No solo es un sazonador. También nos va a servir para... Es un sabroseador. También nos va a ayudar a decorar nuestro plato. Cocineros, les quedan cinco, cuatro, tres, dos, uno. Manos arriba. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Manos arriba! Para decidir quién es el primero en presentar, vamos a echar un clásico, chin champú entre equipos. Isabel. Contra la zorra de Carla, órale. ¡Chin champú, piedra, piedra o tijera! ¡Eso! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! No, serán los últimos. Adelante. Es al revés, pero bueno. Pero bueno, qué bueno. Bueno, pues este es un platillo impresionante que te lo hicimos con mucho cariño. Se llaman tostadas chavos. Tostadas chavos. Tostadas chavos. Me parece un atún que tiene, que está muy centrado en los sabores y muy bien presentado. Vamos a ver qué tal queda, ¿no? A ver, la voy a probar. Una mordidita con toda tu honestidad. ¿Qué te parece, Leschena? Tostadas chavos. ¿Aprobadas las tostadas chavos? Pues me la voy a comer toda, ¿eh? Eso es una mordida señal, Leschena. Lo mismo, dijole a que me... Que te parió, que te coincidió. Que me concibió, lo mismo dijole a que me concibió. Genero. Chave, mucho gusto verte aquí. Aquí está nuestro... ¡Ah! ¡Sí! Hicimos las iniciales de Chave. Porque se llama para Chave a la Vizcaína. A la Vizcaína. La Carla y a mí se nos ocurrieron, pues, dos tostaditas. Una C y una H, como de chapulín. Pero de Chave, ¿no? Pues si ya tiene ventaja el otro por ser hijo, pues nosotros ahí en un guiñito, ¿no? Un guiñito así, mira. Tus iniciales, se ve bonito ahí en las tostaditas, ¿no? Ahora pruébalo y mira. ¡Uh, qué rico sale! Me molestó mucho ver que el equipo es rojo. Barbeando al juez, barbeando al juez. O sea, ya bella brasa, le cómprale una casa. Dije, no, ¿de qué se trata? Siempre hay que mantenerse... Al margen. Me parece que este está un poquito pasado de sal. ¡A huevo! Fue mi culpa. Aposé demasiado, pero no importa. Seguimos en equipo, eso es lo que importa, ¿no? La carita le gusta a la Maggi. Entonces le empezó a echar y yo le dije, bueno, está bien ahí. Pues le da el sazoncito, ¿no? Y de repente le echó más y ya hasta que se veía bien petrolero el... El atún ya dije, este va a estar difícil, pero el emplatado, papi, sé que no lo quitan. Pero no te pongas roja, mi Carlita. No, no, gracias. No me pongo azul como tus huevos. ¡Guau! Fuertes declaraciones. Yo probé los dos platillos, los dos atunes a la viscaína. Y el equipo azul tuvo la ocurrencia de ponerle jitomate y con eso le quitó un poco de sal al atún. Y entonces quedó una combinación muy buena. Me pareció que estaba bien sazonado y bien presentado y por eso lo elegí. Acabamos de ganar el reto de atún. Me siento feliz porque al no saber que era la viscaína y saber que lo logré, dije, güey, chef, me plato. Definitivamente esperaba esta victoria que llegó en el primer round y espero todas y cada una de ellas. Tengo confianza en mí, tengo confianza en que la jueza es mi mamá. Tengo confianza en que hay muchas cosas que pueden estar a nuestro favor. Y uno de los mejores sazonadores del mundo, Salsa Maggi. Y en el caso de ustedes, me encantó la presentación. Se me hizo fabulosa. ¿No, Barbera? La creatividad, ¿no? La creatividad. Te quiero mucho, te quiero mucho, señora. Ya puedes acabar, hombre. Bueno, ¿me dejan acabar? Claro. Ok, gracias. Me encantó la presentación. Juez de Yetro. Me encantó la presentación, pero estaba un poquito pasadito de sal. Dilo, Chávez, pinche sabor de la chica. Dilo, sin miedo. No, como, como, no, no. Esas palabras no caben en mi boca. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos equipos y ahora viene lo bueno, señores. Pollo en cacahuatado. Yo nada más quiero mostrar lo que quedó del plato que entregamos nosotros y lo que quedó es... Sí, adentro de esta servilleta hay tres mordidas de ese plato. ¿Por qué se la comieron ustedes? Chávez es muy discreta, le hizo así. Yo la vi tres tomas sacándose el atún así con la servilleta. Bueno, es un sazonador, pero hay que saber medirlo también, ¿no? O sea, cualquiera se le pasa. Eso no te va a solucionar la vida. El reto era con Maggie, ¿no? Pues ya veremos en la final. Ya veremos en la final. A ver, yo quiero ver, yo quiero ver si, a ver si como Rock and Duermen, quiero ver cómo les va en el pollo en cacahuatado. Ese es el reto final. Estamos listos. Quiero ver, quiero verte. Estamos listos. Sorprendanme. Me encanta. Bueno, lo primero que tienen que hacer es freír en aceite todos estos ingredientes. Después de que hagan eso, los van a licuar con una taza de agua y un consomate Maggie. Y después echan a freír el pollo. Y en el... Ay, ya se me está haciendo agua en la boca. Y echan lo que licuaron. Se va a dejar media hora hervir ese sofrito y les va a quedar algo muy rico, la verdad. Para este reto tienen 40 minutos. ¡Oye! ¡Hombre! Es un platillo contra el que tengo que competir. Estoy un poco nerviosa. Me siento contenta de ya tener el logro del atún. Entonces, eso me da una cierta seguridad. Pero como en todo concurso y como en la vida misma, nunca hay que tomar nada por sentado y a darle con todo a esos pinches petejos. Creo que Josué y yo ya agarramos un ritmo y creo que para el pollo encacahuatado venimos fuertes y venimos unidos y venimos seguros. Josué, si te dejo a cargo, tantito voy a hacer pipí. ¡Guau! ¡Qué buena compañera de equipo! Justo cuando empieza la cocinada, se va al baño. Él sabe de sazón. Somos un equipo, acuérdate que somos un equipo. Oye, Isabel, tengo que subir a echar una siesta. Ahorita vengo, ¿no? No te preocupes. Cuando bajes, mira, cheno. Es que Carla sí tiene ahí sus problemitas intestinales. Entonces, yo lo entiendo. Va al baño, se tarda lo que ella quiera. Yo no lo critico. Digo, me deja encargado, por lo menos me avisa, se lava las manitas. Todo chido. Pero sí que le bajen. Si se tarda 15, que se tarde 10 en el baño mejor. El otro equipo se ve que es un desastre. Son dos mocosos. No tienen ni idea ni de lo que hacen ni de lo que dicen. Como que hasta hablan mal, como que conjugan mal. Uno está en el baño, el otro no sabe qué hacer. Entonces, Isabel y yo estamos haciendo una fantástica combinación que está lista para ganar esta la vida. Te echas toda la cebolla. Estás rayando el teflón. No, hombre. Pero bueno. No, la gente en Masterchef estaría riendo. ¿Eres millonario? ¿Te puedes comprar miles de decisiones? No, no soy millonario. Un sartén no te va a dejar pobre. No, soy millonario. No se debe picar en el sartén. Se debe picar todo en la tablita de picar. No tienes por qué. O sea, puedes picar con la pala de madera sobre el sartén. Pero picar con un cuchillo en un sartén es... Está muy mal visto, realmente. Me asusté en ese momento cuando me regañaron por estar cortando la cebolla directo del sartén. Pero en el momento de la adrenalina uno tiene que ver cómo sobrevive. Y pues bueno. Richie's channel no le va a cambiar la vida por tenerse que comprar otro sartén. Entonces dije, ganar por ganar. Eso no se hace en el teflón ni con ningún cubierto. Porque yo lo hacía antes con el tenedor. Mi jefa se prendía. O sea, ahí supe que el teflón no se raya, hermano. Porque te lo cobra. Me cobró dos sarténes. Yo nada más rayé un sartén, mi jefa me cobró dos sartenes. Imagínate cómo no aprendí. Voy a agregar un poquito de aroma a la situación. Que yo sé que siempre va a haber enlajado. Mira nada más. Le da como un toquecito dulce y cualquier cosa. Unas gotitas de Maggi. Ahí unas gotitas de Maggi que ahí están. Mira nada más. Ah, qué diferencia. Uno aprende del pasado a que la Maggi puede llegar a salar cosas. Hay que saber cómo usarla, amiga. Y ahí en casita igual. Hay que saber medirles. Es que, sí, Carlita, la Maggi no va en shot. La Maggi no va en shot, Carla. Ok, equipo, sepan que también va una taza de estas. Y un consomate. Buen equipo, ¿viste? Me pasó consomate. El rey del tomate. La meta a los equipos. Los grandes equipos. Siempre amigos. Siempre amigos. Aprovechando la pausa, ¿qué se siente ser el futuro de la comedia? Cada uno de ustedes trae unas propuestas de comedia que a mí me han dejado. Tú no, mamá. Me quito, yo me quito. Yo no traigo propuestas. No, yo no. Hablando de talento, de proyección, ¿qué se siente ser lo que, bueno, al menos esa es mi humilde percepción? El futuro de la comedia. Cada uno de ustedes trae algo propositivo, algo nuevo que hubiese, sobre todo disposición. Le van, ¿qué se siente ahí? ¿De dónde surge la propuesta? ¿Cómo viene? Uno va por las risas y la vida te sorprende y dices, yo solo voy a hacer reír y a ver qué se siente. Yo solo estoy sacando un par de risas. No, es que sí, ajá. Aquí, curiosamente, mi equipo tiene una de mis frases favoritas que es, parte de la cordura es aceptar que estás mainf***eado. ¿Cuál es tu frase? Camarón que se duerme, se lo lleva en la corriente, porque no van a salir perras de la calle. Si hace reír es bueno. Claro. Esa es nuestra frase. Mantén lo real y a reír. Eso da risa. Y sigan sus sueños. Es lo único que queremos decir Jesús y yo y ya. Después de tu poema, ya se te quemó el cacahuate, Carla. Lo haces por tu poema, pero tu cacahuate ya está. Es que es el plan. Un chin-champún, a ver quién usa pero en la licuadora. Les toca a ustedes. Chin-champu, papel o tijera. ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue eso? Una piega. Súper engañador. ¿Qué es eso, güey? Acaban de hacerte el papel o tijera, güey. Es otro elemento. Ajá. Es la piega. Es la piega de papel o pulgar. Es que me cae el chin-champú otra vez. Es navaja. No, ya te gané, güey. Te hice así. Va, va, va. Date, date. Josué sí tira así. Tiene el papel o tijera. Chin-champú, güey, me confundí. A ver ya, papito, hazlo. Hazlo. Hazlo posible. Antes, permítanme hacerme una observación. Observación. Estuvieron picando con un cuchillo en el sartén y eso hace que se desprenda un poquito el teflón. Hay clientes alérgicos al teflón y no sé. ¿Y dónde comen el comal o qué? ¿Cuál es la otra opción? ¿Comal? Oye, equipo, no le hagas... ¿Cuartarlo antes? Ah, no, no sé si es bueno nada. Yo solo escuché, no quiero probar lo suyo porque me puede hacer daño. Exacto. ¿Completo mi Chave o un Kuartinsky? Completo. ¿Neta? Me voy a ir con medio. Me voy a ir con medio y voy a probar. Perdón, Chef. Ay, como quieran, como sea su voluntad. Le falta con somate. Chave tenía razón. Ay, perdón, Chave. Está echando Maggi, bro. Está sonando con Maggi. ¿Y qué? ¿No se puede reprobar la salsa? Oigan, tipo amigable. Va bien señal a su pollo, pero según yo la salsa está un poquito cruda. O sea, fue lo que nos falló a nosotros. Órale. Gracias, bro. Gracias por el consejo. Qué mal equipo. Como te lo pedimos. Como te lo pedimos el consejo. Qué mal otro igual. Está todo grosero. ¿Le falta qué? Tanito sabor. Voy a echarle tanita Maggi. Ok. Tanito sazón Maggi. Con somate. Con somate. Así va a agarrar color. No lo digas tan fuerte porque nos van a robar la idea. Como chimp. Sí, deja que hierva un rato. Y yo que tú, ya, o sea, tip buena onda, bájale el fuego porque si no te va a arrebatar. Ok. Estoy harto de tus tips buena onda. Pues es que también. Competidores, tienen cinco minutos. ¿Qué? Cinco minutos. ¿Cinco? No. Vengale. Ya deberían estar vaciando la salsa en el sartén y yo no veo que la estén vaciando. Tenemos un conflicto en la cocina. Nada. Aquí no pasó nada. Las cosas en la casa se quedan en la casa. Acabamos de tener un conflicto. Ningún conflicto. Ningún conflicto. Estamos listos. Vi unas situaciones de tensión entre Ricardo e Isabel que se gritaron, ¿no? Y creo que eso en equipo, pues, perjudica. Se gritaron demasiado. Todo bien. Mi compañera decidió sazonar con un poquito de cerveza, consumo responsable. Sí. ¿Y qué te pareció precioso? La verdad, yo me estaba quejando, pero... Al principio, ¿cómo fue tu reacción? Estaba yo muy enojada. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero le dije, órale, ¿y qué pasó, Sharap? Al menos tenemos buena charla. Como que veo que tu equipo no tiene toda... Como que ustedes están conectando. Ellos creen que son el mejor equipo y que la van a rifar y todo, pero se están peleando. Ahí mismo. Se están matando, se enojan. Carlita y yo nada más nos vemos. Decimos, ¿te gusta esto? Sí. Tan, tan. Ya. No tenemos que estar peleando ni dar shows ahí en la cocina. Nada. A cocinar es a lo que venimos nada más. Sí hubo un momento bastante complicado. Que hubo dos veces que me volteé a hacer otra cosa y mi equipo andaba... Stand up a la stand up. ¿No? Como que hay que echarle stand up a la stand up. Y la receta del encabotado no llevaba cerveza. Si bien muchos platillos llevan cerveza. Cuando volteó la cara, Isabel ya está vaciándole cerveza al encabotado. Cosa que no va así. Sin embargo, lo pruebo y me siento bastante cómodo con el sabor. Y sé que es un platillo que tiene todo para ganar. ¿Listos para montar? Hay que cocinar. Ahí te voy, José. Discúlpame. Cocineros, ¿es hora de emplatar? Lo bueno de la cocina es que siempre se puede corregir gracias a nuestro producto Maggi. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ya, Isabel. Porque cada vez que me volteo arruinas el platillo. A ver, a ver, a ver. Ya tiene suficiente. Esto no puede salir. Ya se le echó las... Ya, ya. Ya está. Equipo. Ya está. Ya, equipo. Ya está. Ya, equipo. Está bien. Estamos de acuerdo. Órale, me gustó esta decoración. Acá hay una curva de qué es. Claro. Se están peleando entre ustedes, ¿no? Se están peleando. Como bien lo mencioné hace rato, el equipo Rojo son un par de mocosos que no tienen ni idea a qué vinieron. Plotaron ahí como un corazón y una jirafa. Luego, como que pusieron una cosa así y un borde. Todo parecía popó, pero yo digo, digo, son chavos. Chaves, esperemos disfrutes de este platillo. Y unas tortillitas de harina completamente caseras. Del súper, ¿no? Bueno, bueno, del súper. Pero bueno, pero se calentaron aquí. Claro. Se calentaron aquí. Tú confía, mi Chave. Tú confía. Me siento tranquilo cuando mi mamá pruebe el platillo porque sé que traigo ventaja porque es familia. O sea, al final no puedes traicionar a tu familia, ¿sabes? Aunque sepa feo, vas a decir, mi hijito, esto es más rico, tengo cacahotado. Me encantó el juguito. ¿Quieres más? Te tenemos ahí reservado. Ahí hay un poquito más, chef. Chave, aquí hay un bote, pero si quieres vomita. Ey, no, eso no es competencia sana. Llévate tu bote para allá. Ahorita para cuando pruebe el suyo. Voy a probar otro pedacito. Porque se ve que te encantó, ¿no, mi Chave? Está c*****ísimo. Estás llorando, Chave. ¿Esas son lágrimas? A veces la gente cuando prueba comida muy rica llora. Está llorando de emoción. Está llorando de emoción. Como experimenta algo muy bonito y llora. Nunca había visto a alguien llorar por su sazón. Órale, Maggie, estás cañón. Un ataque de risa de sabor. Wow, nunca he visto antes en la tele una persona atacada a risa de tanto placer. Wow, Chave. Es que, la verdad, le echamos marihuana al Chave. Le da risa de lo malo que está, ¿verdad? Quiero probar el otro entonces. Probé con nada. Vamos nosotros. Damos el platillo. El platillo. El platillo chelo. El platillo chelo. El platillo chelo. Tal vez fue risa de placer. Hay que montarlo. Mi estrategia para el pollo al chenap, al cacahuate. ¿Cómo se llama? Pollo al cacahuate. ¿Así se llama? Pollo al cacahuate. Pollo al cacahuate. Algo me sonaba raro, como pollo al cacahuate. Dije, no. Pollo encacahuate. Mi estrategia fue mucho cacahuate, pero creo que me equivoqué porque aquí entre nos yo le echo un chorrito de cerveza y creo que eso arruinó un poco. ¿Ven alguna risa con una expresión de felicidad o no? Increíble. Increíble. Hasta comió más. Mira, está probando. Dice, uff. Uff. A ver si sabe bueno a la segunda. Dice que bueno está este. Mira ese pollito bien cocinado. Está más crudo que Carla en los árabes. Mira ese pollo cómo se corta. Este platillo me ha dejado sin habla. El otro me hizo reír mucho. Pero este… Somos comediantes. De lo se trata, chavos. Pero este me ha dejado sin habla. ¡Ya se va a acabar todo! Está bueno. ¿Quieres otra probadita del otro para que compre? Tengo que pensar mi veredicto. La presentación de este plato me pareció un poquito desordenada. Pobre. Y en comparación de este plato la presentación fue mucho más elegante. Pero… Aquí se llegaron a conjugar los sabores del cacahuate, el jitomate, la cebolla y la salsa inglesa. Y en este plato no siento tanto la presencia del cacahuate. Se excedieron. Se excedieron en todo lo de la receta. No siguieron nada al pie de la letra. Yo… Oídos sordos, hermano. Eso se hacen las competencias, oídos sordos. Entonces, yo creo que el ganador… Es… Carla… ¡Sí! ¡Equipo rojo! El cacahuate, el equipo rojo ganó porque se fueron muy al pie de la letra con la receta. La respetaron. Es un plato que no tiene pierde. No puedo creer la traición que me hizo mi mamá. Pensé que teníamos un acuerdo. La invité a salir a ñam ñam y viene y dice que el otro equipo estaba mejor, cuando claramente nuestro cacahuate estaba mejor. Hace ratito se burlan, pero el emplatado estaba hermoso. Se burlaron del resultado porque estaba muy salado. Ahorita ya. No emplaté nada hermoso. Fue un corazoncito ahí, X y todo, pero el sabor, ¿qué tal? Creo que el ganar era un poco de esperarse. Josués y yo seguimos paso a paso las instrucciones. Entonces, creo que era algo de esperarse y estamos felices. Yo creo que Chávez los dejó ganar porque dijo, no, ni modo que 0-2. Van a decir que soy una vendida. No, yo creo que por eso se fue por ahí el voto. Porque mi pollo estaba... Uno y uno. Es un empate. No decís algo. Es uno. Es un empate. Es un empate. Y un empate delicioso. Muchas gracias. Órale. Nos ayuda. A ambos equipos. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Creo que aprendimos un importante mensaje de la Navidad, que es cada quien su departamento. Claramente, atún a la Vizcaína nos correspondió a nosotros. Claro. Aquí ya es un... Nosotros en el pueblo. Nosotros... Me siento contenta. Adornamos mejor el atún a la Vizcaína. Una por otra. Lo importante es que convivimos. Exacto. Creo que eso se trata de la Navidad. Exacto. Creo que aprendimos que cocinar en familia es cocinar en familia. Claro. Claramente, somos más fuertes en montado, en preparado de atún a la Vizcaína. Ustedes en Cacahuatado. Nosotros en fiesta. Somos mejores anfitriones. Somos más buena onda. Pero bueno, quedamos iguales. ¡Quedamos iguales! Por eso quedamos iguales. Gracias a ustedes. Gracias a los fanáticos. Y gracias a los participantes que formaron parte de este increíble... Yo no lo llamo reto. Yo lo llamo trabajo en equipo. Y gracias a mi mamá por participar. Ya cortaron. Nos traicionó. Tenemos que hablar a nosotros. Es mi mamá. Ya van dos veces que le da la razón a alguien más. O sea, de la vez pasada se la dio a Sandro. A Sandro. Y entonces se la da a estos dos güeyes. De nada, mamá. Calificaciones. Calificaciones. A la atún a la Vizcaína, ¿cuántas chaves? A la atún a la Vizcaína le doy ocho chaves. Ajá. ¿A ellos? Súper chavos. Y a este pollo en cacahuatado le doy nueve chaves. ¡Una puta chaves! ¡Nueve chaves! Y dicen que un patrio... ¡Nueve chaves! ¡Nueve chaves! Perdón. ¡Nueve chaves! ¡Nueve chaves! ¡Nueve chaves! ¡Nueve chaves! ¡Cocinar en equipo con Maggi! ¡Oh sí! ¡Santa los llegó a la ciudad! ¡Wow! ¡Esa es Navidad, chavos! Fuera de broma, fuera de la competencia. Saben que son la nueva generación de stand-up comedy y que más respeto. Les deseo lo mejor. Chave, tú también eres la nueva generación de stand-up comedy. ¡Sí! ¡Ay, gracias! Y todo el traje de jueza. No olviden disfrutar en casa. Cuídense, guárdense. Cuíden a sus familiares. Si se van a ver, procuran hacer... Háganse pruebas. ¿Cómo antes? Unas pruebas. Y cocinar y sazonar con Maggi. ¡Qué sabroso! Eso está impresionante. Yo no lo conocía. Y nos salvó de varios. Con somate. El rey del tomate. El p*** de varios. El p*** de varios. Aquí termina esta emisión de Ñame a mi extravaganza. Edición competencias culinarias navideñas. Todos somos iguales. No olviden que pueden visitar el amplio recetario Maggi que trae varias recetas navideñas. Incluso tiene una sección especial de la Navidad. Ahí, chequenlo, revísenlo, preparen los platillos, que la verdad están más fácil de lo que pensábamos. El atún salió así y el encacacotado. Bueno, receta de Chave, pero se acaba de dónde? Del recetario Maggi. Del recetario Maggi. Del recetario Maggi. Gracias, Maggi. Gracias, Maggi. Camara, gracias a ustedes. Felices fiestas. Aquí termina esta edición de Ñame a mi extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. Y nos vemos la próxima semana. Viernes a una PM. Gracias a ustedes. Equipo rojo. ¡Ah, sí es cierto! ¡Qué buen empate! ¡Qué buen empate! ¡Un gran empate! ¡Un gran empate! Porque si hubiera cerrado con el atún, hubiéramos ganado nosotros en todo ese empate. Me c***o en esos programas de cocina que ya hacen la tele. Solo necesitamos dos kilos de paprika, que es como, no tengo dos kilos de paprika, perra. O sea, no me hagas ver recetas fáciles, como si todo fuera económico, aquí como dos kilos de ribeye. Como en Art Attack, ¿no? Durex. Este... Pegamento. Y un terreno de americano. Y un terreno de americano. Y un terreno de americano. Ya me perdiste ahí. Para poder hacer diez metros de lentejuelas. Ya me perdiste ahí. Para poder hacer diez metros de lentejuelas. Ya me perdiste ahí. Para poder hacer diez metros de lentejuelas.